Silvia Oliva es la mamá de Camila Juárez Oliva. Camila Juárez Oliva durmió en el penal de Seiza anoche. Creo que fue la quinta noche que estuvo fuera de su casa tras haber sido detenida en la marcha del miércoles al Congreso. Me corregirá si no Silvia. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Gracias por contactarnos. No, por favor, ayer hicimos lo posible también en la ceremonia de Martín Fierro para que se hable de esto, que es algo que, bueno, al parecer mucha gente y gente en los medios tiene como cosas juzgadas, ¿no? Son terroristas, son delincuentes, fueron a hacer desmanes, destrozos. ¿Qué fue hacer tu hija? Mi hija fue a manifestarse en contra de la ley de bases. ¿Sabés si tuvo alguna situación, algún encontronazo con alguien, te pudiste comunicar con ella? Estuve con Camila en el día de ayer en el penal y sé perfectamente qué es lo que sucedió y lo sabía de antemano antes que ella me lo corrobore porque uno de los chicos que participa con ella en la asamblea de San Martín, porque también es estudiante de USAM y muchos de los estudiantes de la USAM convergen en la asamblea de San Martín. Ellos ya habían desconcentrado. Generalmente las asambleas convergen en la puerta del teatro Liceo, que esto es Rivadavia y Paraná. Generalmente no ingresan a la plaza. Cuando vieron que empezaban a comenzar a reorganizarse para empezar a reprimir del lado donde está el Cinegomón, decidieron desconcentrar. Un grupo grande se fue hacia la zona de la 9 de julio y en un momento vieron que se les acercaban las motos desde atrás. Se asustaron y se empezaron a dispersar. Y Cami se tropeza con un cantero, intenta levantar la salla, que es una de las compañeras que está detenida con ella. Sí. Nicolás, que es otro detenido. Y ahí le cruzan tres motos y los detienen. ¿A dónde fue que las detuvieron exactamente? La 9 de julio, alrededor de la Universidad Aguare, por esa zona. Ah, o sea, bastante lejos ya de la plaza del Congreso. Sí, sí, sí. ¿Y a qué hora fue esa vez? Sí, generalmente todos los detenidos que tienen eran de esa zona. Claro. Estaban en esa zona. Sí, sí, pero ¿a qué hora la detienen a ella? Y Camila la habrán detenido alrededor de las 18 horas. Sí. ¿Qué estudia Camila, Silvia? Camila es estudiante de Sociología, del último año en Sociología. Y me decías que participa con compañeros suyos de ahí de la UNSAM en la Asamblea Popular. ¿Qué hacen? Hoyas populares. ¿Hoyas populares ahí en San Martín? Sí. Camila, Nicolás, Saja, junto a todos sus compañeros de la Asamblea, hacen rifas, piden colaboración de alimentos para hacer la olla popular y poder ayudar a todas las personas que no tienen para comer. ¿Y el miércoles marchó al Congreso con ellos? El miércoles marchó al Congreso con ellos. Silvia, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Hola, Gabi, ¿cómo estás? Puntualmente, ¿de qué la acusan a Camila? A Camila acusan de provocar disturbios. Bueno, en la resolución, que no sé si les llegó a ustedes, dice que habrían tirado piedras, habrían estado en los disturbios, habrían estado en los incendios. No le acusan de esto, o los acusan a todos. Pero hay alguna prueba, por ejemplo, para acusarla de sedición. Sedición es alzarse, como hacer un golpe de Estado, digamos, ¿no? Exactamente. Están acusados todos de lo mismo. Como que todos se conocieran, y no sé, salvo, bueno, mi hija con Sasha y con Nico, que son de la misma, digamos, de la Asamblea y de la USAN, el resto no se conocía ninguno. Claro, claro, ¿no? Sí, sí, estaba Santiago Adaro, que es el primero que nos llegó a nosotros, el pedido de su paradero, que es un músico de Almagro, nada que ver. Sí, sí, sí. ¿Y qué perspectivas le ves a la causa ahora que salieron los primeros 14, que ahora dicen, Stornelli pidió que los vuelvan a detener? ¿Qué ves venir vos en la causa? ¿Qué te dicen los abogados que están interviniendo? Mirá, Ale, esto es minuto a minuto. Ya presentaron las apelaciones. En realidad, lo que estamos pidiendo los familiares y toda la gente que nos acompaña, por supuesto que es la escarcelación y el desprocesamiento. No tienen pruebas, Ale. No tienen pruebas. O sea, ¿no les muestran algo, una foto, una imagen? Estas fotos que están poniendo en redes sociales para acusarlas. No hay, no hay nada. No hay nada. Mira, te voy a hacer un comentario. Cami está detenida junto con Ramona. Ramona la apresaron también cerca de ahí, de la zona, en Santiago del Estero. Ramona es una persona de 56 años, es empleada doméstica. Salió sola, autoconvocada, con su banderita atrás, colgada en su espalda, y la detuvieron. De Ramona hay registro, hay video de qué forma la detienen. Que estaba parada solita. El caso de María de la Paz, Eruti, que es empleada del Ministerio de Economía y profesora de Historia. El video de ella se realizó en todas partes, que está cruzando y la taclean literalmente seis policías femeninas. Qué bárbaro. Y esas primeras horas de detención, ¿dónde fueron? ¿Cómo transcurrieron? Las primeras horas de detención fue una locura, porque estuvieron todo el tiempo dentro del camión de traslado. Primero las trasladaron al Comunal 4, de ahí sin separarlas de los varones, y las trasladaron a la Comunal 15. Pero antes de llegar a la Comunal 15, que era ese traslado, estuvieron paseando por toda la ciudad, arriba del camión. No las dejaban ir al baño, no tenían agua, todo el tiempo estuvieron esposadas. Y esto fue así hasta que las trasladaron a Comodropi, y en Comodropi la misma situación. ¿Cuánto tiempo pasaron esposadas? Hasta que llegaron a Comodropi, desde que las aprendieron. Y después, hasta que las llevaron a Comodropi, y todo esto fue desde las seis de la tarde del día miércoles, hasta que son trasladadas a Comodropi. Es más, la pude ver el jueves a un ratito, cinco minutos, adentro de la Comunal 15, y cuando me hicieron regresar, estaban las chicas tiradas en un pasillo, esposadas. ¡Guau! ¡Guau! Estamos hablando con Silvia Oliva, que es la mamá de Camila, una de las detenidas. ¿Esta es la foto de Camila? De Ramona. Ah, ah. Que recién la mencionaba Silvia a Ramona, una de las mujeres detenidas, y que es empleada de casas particulares. Sí, ahí se ve muy claramente cómo la aprietan también entre seis o entre cinco. Sí, y está envuelto en una bandera argentina, una señora, sí, de unos cincuenta y pico de años. Silvia, ¿vos a qué te dedicas, perdón? Yo trabajo siempre de la administrativa. ¿Y tu hija, además de estudiar Sociología, hace algo, labura? Es madre. Ah, mirá, vaya laburo, ¿no? Bastante full time. Y, bueno, ahora cuando se recibía de socióloga, ¿tenía perspectivas de laburar de algo en el rubro? ¿Estaba buscando algo de eso? Estaba apasionada de la carrera. Todavía no tenía, todavía ninguna oferta. Bueno, igualmente ella estuvo haciendo algunas pasantías, pero sí, sí. Claro, tratando de arrimarse a la profesión. Exactamente, exactamente. Y ahí en la universidad, eso, participa de una asamblea popular que es del barrio, pero no tiene militancia en la universidad, ¿o sí? No, 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 ella no tiene militancia orgánica. Ok, no es que haya nada de malo en eso, ¿no? No, 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 al contrario, o sea, todos tenemos derecho de organizarnos, por supuesto. Pero realmente Camila es así, no es orgánica. Camila es empática, tiene un costado social, que lo tuvo desde siempre. Lo tuvo desde siempre, ella estuvo, fue SCAU, es empática. Estoy tratando de ponerme en el lugar de los que ayer, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de los presos políticos y decíamos que está permitido protestar pacíficamente en Argentina, bueno, nos respondían en redes sociales, airadamente, que eran todos delincuentes, golpistas, violentos, chorros, y además que atentaban contra el orden público, ¿no? Porque la verdad que, por supuesto, no estos delitos gravísimos de los cuales los acusan, pero si alguien cometió algún delito, comete algún delito en una movilización, tiene que ser penado. Por supuesto. Lo que no puede ser es penada la movilización en sí, la Constitución nos habilita a eso. ¿Vos hablaste de eso con Camila? De si en ese tropiezo se agarró con los policías, o si se resistió al momento de la detención. Sí, por supuesto, me contó bien cómo fue. Y cuando se da cuenta de que están rodeados, Camila se tira directamente al piso y, bueno, la expresión de una de las policías que la deba detener es quedarte quieta, si no te pega un tiro a la cara. Y ya Camila estaba con las manos arriba, o sea, no hubo resistencia en ningún momento. Es más, en una de las chicas que está detenida también, que es de la Universidad de Hurlingham, que la pude ver ayer, que la conocí ayer, es una nena chiquita, flaquita, y la acusan de haberle pegado a un policía. Imposible. Sí, realmente van a tener que demostrarlo, me imagino yo, y en todo caso tendrá que dar explicaciones la jueza María Romilda Servini sobre una detención tan prolongada, ¿no? Bajo cargos tan pesados como los que imputa Stornelli. ¿Vos ya tuviste chance de hablar con alguno de ellos dos? ¿O Camila la tuvo? No, no creo. No, no, no tengo noticia, Camila no me dijo esa. Silvia, ¿hay alguna convocatoria? Sé que mañana estaban convocando una marcha. Sí, si me permitís, Ale, quisiera agradecer el acompañamiento de todo el mundo, de toda la gente que nos viene a abrazar, a su apoyo, y principalmente a todo el arco político que nos estuvo acompañando desde el primer momento, o sea, sin distinciones, todos juntos. Todos en el día de hoy estuvieron personalidades como Victoria Montenegro, me llamó, me mandó un mensaje Tati Almeida, estuvo Gabriel Catopois, Miriam Bregman, bueno. Estuvimos todos juntos, hubo dirigentes de las centrales sindicales también, porque esto no es una cuestión política partidaria, tenemos que estar todos juntos en esto, porque los chicos son como un coto de casa. mañana estamos convocando a encontrarnos en Plaza de Mayo a las 16, 30 horas, por favor, necesitamos fuerza, unidad, unidad. Vino mucha gente convocada también. Necesitamos estar. Hecha la convocatoria entonces, mañana a 4 y media de la tarde, en Plaza de Mayo, piden por la libertad de los 16 presos, que pueden volver a ser 30 en cualquier momento, porque hoy Storneli pidió que vuelvan a apresar a casi todos los que liberaron el otro día. Hay familias que ayer estuvieron, obviamente, cruzadas por los nervios de todo esto. Gracias Silvia por tomarte este tiempo para charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por estar. Silvia Oliva, mamá de Camila, detenida en la marcha del miércoles, todavía hoy durmiendo en devoto.